En un video amenazando con matar peruanos, son remanentes de la banda criminal los gallegos. En octavo mandamiento, el general dijo que en los penales tienen recluidos por lo menos a 52 de sus integrantes. Un trabajo de inteligencia muy bien estructurado con personal capacitado, perfeccionado, especializado, es el que tiene como resultado la captura de 30 integrantes de la organización criminal, la mega banda criminal los gallegos del tren de Aragua, que se produjo en noviembre del año 2022 y se incautaron 3 fusiles más potentes que estos que vemos acá en imágenes, 8 granadas y 10 pistolas para Bellum. 30 capturados, entre ellos 6 capacidades de esta organización. Estos son remanentes de los gallegos. En las cárceles hay 3.100 delincuentes venezolanos, 3.100 el reporte, hasta el 15 de octubre, en los penales. Y de los gallegos, por lo menos tenemos 52 integrantes de los gallegos en los penales. ¿Taxis? ¿Por qué entonces la sensación que tienen los empresarios es que en el cuadrante C, por lo menos de Gamarra, que es el que está pasando aviación, no hay control estatal? Y quienes dominan son estos. ¿Por qué se tiene esa sensación de ausencia de Estado? Esa percepción. Estas capturas hacen un feedback, retroalimentan y se van a producir más detenciones. Lo que está sucediendo en esta parte de la Victoria, que hoy ha contado con 1.900 policías, 82 vehículos, 15 vehículos de la Marina de Guerra del Perú, diseñados para ubicarlos estratégicamente, que están en la Victoria, el Agustino, y también Surtido, que la inteligencia ha reportado algunas situaciones que debían mirarse. Entiendo que ha habido, de que hubieron algunos comentarios de una mala atención, que es distinto a que no colocaron las denuncias. Entonces, eso, personalmente, con el jefe de la derincle y el jefe de secuestros y extorsiones, vamos a ir a ese lugar donde, acaba de decir, no hay presencia del Estado, para nosotros hacer un trabajo, un tratamiento especializado y ir contra, ¿cómo se llama?, contra estas organizaciones vecinas. ¿Cuánto tiempo le da la delincuencia en el país actualmente? ¿Le puede dar un plazo esta noche? La delincuencia, lo que pasa... A estas mafias. Nosotros nos comprometemos, estos van a ser capturados, sí o sí, Jaime. Nosotros los suscribimos, sí o sí van a ser capturados. Y todo el sistema penal tiene que entrar a tallar. El Ministerio Público, ya estamos trabajando en una carpeta fiscal de este evento, pero hay otras carpetas sobre estos mismos sujetos. Y un delincuente armado le robó el celular a la trabajadora.